Son las 10 con 28 minutos, ya se encuentra con nosotros el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Bienvenido, Ministro. Jorge, gracias por la invitación siempre. Gracias a usted por venir. De verdad sabemos que la agenda del Ministerio es complicada y más en tiempos como estos. Me gustaría entrar una vez en materia con lo que ha sido noticia el día de hoy. Acabamos de ver una declaración hace algunos minutos que viene del proceso de diálogo que se lleva a cabo en República Dominicana. Su impresión al respecto. El hecho de que, al menos esta vez, pareciera que la oposición no solamente ha decidido ir, sino poder al menos conversar con la delegación del gobierno. Sí, es importante. ¿Sabes que en el 2014, cuando se dio la reunión del presidente Maduro en Miraflores, aquella cadena larga, al final la oposición fue sin los grupos perturbadores, violentos, tal como ha ido hoy a República Dominicana? Parece ser que al final tienen que decantar y apostar en ese sentido, depurarse lo más posible dentro de las limitaciones que tienen. Pero ha sido un gran esfuerzo, yo creo que de todos, el poder avanzar en este camino de diálogo. Yo te doy a ti una información que quizás no la haya dado públicamente antes. El presidente Maduro nos asignó esta responsabilidad un 3 de agosto, 4 de agosto, y el martes, recuerdo, 8 de agosto, estábamos viajando a República Dominicana por instrucciones del presidente Maduro. Nos reunimos con el canciller Vargas, nos reunimos con el presidente Medina, de ahí se llamó al expresidente Rodríguez Zapatero, de ahí llamaron ellos también a los compañeros de la oposición, y se fue armando esta estrategia. El presidente había puesto sobre la mesa una cumbre, un encuentro de mandatarios, y a hablar, a defender la verdad sobre Venezuela, y de allí saldría una comisión de diálogo, nacional por supuesto, de las dos partes, al final fue tomando este camino. Pero si el presidente Maduro no hubiese sido tan insistente, no sé cuántos llamados a diálogo puede haber hecho ya en público, 400 más, no lo sé, desde el año 2014, si no hubiese sido tan persistente con el diálogo, quizá estaríamos entrampados en un proceso cíclico de violencia política, de terrorismo en la calle, de los factores de la oposición. Afortunadamente ha habido voluntad, en primer lugar, del presidente, del gobierno, pero también la oposición venezolana ha puesto también de su parte, y ojalá que mañana podamos alcanzar ese acuerdo necesario, donde debe haber sesiones mutuas y donde tenemos que respetar nuestra constitución, nuestras leyes, nuestras instituciones legítimas. No quiero caer en la especulación, ministro, pero usted estaba presente en reuniones de este tipo. ¿Existe la posibilidad de que mañana pueda sonar algún teléfono y nuevamente factores internacionales, Estados Unidos, parte del gobierno estadounidense, Canadá, Europa, pueda intentar boicotear nuevamente el proceso de diálogo? Siempre hay esa posibilidad. Recuerda que el imperialismo tiene una obsesión con Venezuela, con la revolución bolivariana. Y la peor noticia, tal vez, tanto para el gobierno del presidente Donald Trump, como para la Unión Europea, es que se alcance el diálogo en Venezuela. Han hecho ingentes esfuerzos en impedirlo. Hasta las sanciones de la Unión Europea más recientes, sabiendo la Unión Europea, el riesgo al diálogo que implicaba una decisión como esa. Lo sabían por distintas vías. Se había hablado en la mesa de diálogo. El expresidente Zapatero también ha sido un canal en ese sentido. Nuestra Cancillería también. Y sin embargo, quizá en componente, con algunos factores de la oposición, bueno, decidieron tomar además unas sanciones insólitas. Por aquí yo las tengo, pudiésemos comentarlas. Pero el objetivo era patear la mesa de diálogo. Pero afortunadamente, la persistencia, insisto, la perseverancia, como decía el libertador, del presidente Nicolás Maduro ha sido tanta, que ahí estamos. Ahí estamos. Se tomaron decisiones, hubo una respuesta de la revolución también política. Y luego seguimos en el diálogo. Estas sanciones que usted menciona, Ministro, vienen unidas a una serie de agresiones que ha sufrido Venezuela desde el mismo momento que el presidente Hugo Chávez asume el poder en Venezuela. Pero se han intensificado muchísimo más con la etapa de Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República. El año pasado fue uno de los años más duros para Venezuela en ese sentido. Si pudiéramos hablar un poco en el tema de cómo ha sido esa estrategia de ataques a nuestro país. Incluso su equipo preparó unas láminas, unos gráficos, para poder observar cómo ha sido todo ese proceso durante el año 2017 de ataques, de agresiones a nuestra nación. Mira, tú tienes mucha razón. Incluso el presidente Obama, que a veces tienden a confundirse con su sonrisa, su andar, el color de su piel y pensar que no, que ese era un hombre bueno, que no era un hombre imperialista. No, no. Presidente Obama, aquí yo tengo el decreto, en inglés, original. Orden ejecutiva 13.692 de marzo 8 de 2015. Esta orden ejecutiva, este decreto de Obama, abrió las puertas. Y los de Trump, como este, que es el 24 de agosto, que es donde están las sanciones contra la economía venezolana. Hay algunos ciudadanos de oposición que están también obsesionados y no ven. Esto no es contra un cargo, una persona, un personero, una personalidad del gobierno. No, esto es contra la economía, contra la posibilidad de que podamos intercambiar nuestros bonos. Estas sanciones le han hecho daño a la economía venezolana y ese era el objetivo. Nosotros vamos a salir adelante. Fíjate que el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, en estos días utilizó un indicador terrible para evaluar la política exterior de los Estados Unidos. En este caso se refería a Corea del Norte y decía, han muerto unos pescadores, hay hambre en Corea del Norte. Eso quiere decir que esas muertes, es decir, eso indica que nuestra política exterior va por buen camino en Corea del Norte. Es decir, los muertos, los niños, los pescadores, son indicador para avalar las decisiones que toman política exterior Estados Unidos. Es el imperialismo la más cruel de sus facetas. Pero en Venezuela hay un pueblo bravío, hay un pueblo bravo, como dice nuestro ritmo nacional, que está dando la batalla y una revolución y un liderazgo que sabremos salir adelante. Incluso esa declaración recordó a lo que en su momento llegó a ser también un hito de esos penosos, tristes, la señora Hillary Clinton durante la gestión Obama riendo de la muerte que habían causado por los procesos de invasiones. Se vio un solo video, pero uno imagina que ese tipo de risotadas son constantes dentro de esa política imperial. El imperialismo es muerte y la revolución socialismo es vida. Y es así. Ellos siempre se van a satisfacer en la medida en que se cumplan sus objetivos de muerte. Y nosotros tenemos que luchar para que se cumplan los nuestros, los de la vida, los de la solidaridad, los de la hermandad. Ese es nuestro rol. Y sobre las sanciones de la Unión Europea, miren... Que bueno, se unen a las de Estados Unidos. Pero esto es una cosa que es vergonzosa. Esto no tiene ningún sustento legal internacional. Nosotros vamos a tomar acciones judiciales contra estas medidas restrictivas, las llaman ellos. Más cuando uno ve las motivaciones contra, por ejemplo, nuestra querida Tibisay Lucena, Presidenta de un Poder Público en Venezuela, Presidenta del Consejo de la Nación... Sus acciones y políticas le han demostrado, menoscabo la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular al facilitar el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense ustedes. Pero la más atroz creo que es la del compañero Diosdado, Diosdado Cabello. Fíjate lo que dice aquí, la libertad de expresión, ¿no? En Europa, la dictadura en Europa. Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha actuado en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación, a la sociedad civil. Es decir, con el mazo dando, que es parte de la libertad de expresión en Venezuela, es la razón por la cual sanciona un poderoso organismo internacional a un ciudadano venezolano. Esto es política. Esto no es más que eso. Aquí no hay protección de derechos humanos. Aquí no hay intención de que el diálogo siga, como dicen ellos. Además, mira, el canciller de España, el ministro Dastis, además dijo que se victimizó porque el presidente Nicolás Maduro decidió nombrar personas non-gratas al embajador aquí y decir es pulsarlo. Tras el liderazgo que España asumió, cuando el presidente Rajoy visitó al presidente Donald Trump, ellos hicieron un intercambio allí. No te metas con Cataluña, Trump, que yo me encargo en la Unión Europea de liderar el proceso contra Venezuela. Ha sido permanente, constante, todas las fuentes, incluso otros cancilleres nos dicen cuál es el rol de España en ese sentido. Sanciones del año pasado de la Unión Europea contra Venezuela. Sanciones contra estos siete compatriotas. Entonces él dice que es desproporcional la respuesta que ha dado el presidente Nicolás Maduro. No, en absoluto. Más bien, el presidente Maduro ha sido flexible. Y estamos evaluando otras respuestas también, no solo contra España, contra otros Estados miembros de la Unión Europea, en otras dimensiones, no necesariamente en la política, porque nuestra soberanía y nuestro país hay que respetarla. Estados Unidos inicia las agresiones y las sanciones, le sigue Canadá, después viene Europa, pero una parte de algunos gobiernos latinoamericanos no se quedan atrás y hay pequeños grupos que se han formado como este grupo de Lima y gobiernos que salen casi a diario a criticar a la revolución bolivariana, a criticar al pueblo venezolano, incluso teniendo en cuenta las realidades duras que viven en sus propios países. Entonces, ¿qué pensar de gobiernos como el de Chile o qué decir de gobiernos como el de Perú que, con realidades, repito, tan críticas como lo que acaba de vivir Colombia hace algunas pocas horas, todavía siguen más pendientes, entre comillas, de Venezuela que de sus propios países? ¿Sabes que el imperialismo no pudo, dentro de la organización de Estados Americanos, de la OEA, cumplir el objetivo, con Almagro, con Estados Unidos al frente, con Canadá, de aplicarle la Carta Democrática Intramericana a Venezuela y vulnerar nuestra soberanía. Hubo una protección de países, no solo amigos, sino países con sentido común, de respeto a la soberanía, de respeto a que los venezolanos ubiquemos y logremos nuestras soluciones propias, nacionales, que, bueno, impidieron ese hecho. De manera que se hacen estos subgrupos, en este caso, este lo llaman el cartel de Lima, este en particular, y ¿cuántos de esos presidentes no son empresarios? ¿Cuántos de esos presidentes no llegaron al poder político para hacer negocios y tener ganancias en sus empresas privadas, más que para gobernar para sus pueblos? Por supuesto que les aterroriza que hay una revolución popular en Venezuela. Les aterroriza que el pueblo haya tenido el poder en Venezuela desde 1999 y que ni golpes de Estado, ni sabotajes petroleros, ni guarimbas, ni gritando fraudes, ni retirándose de elecciones, de ninguna manera, ni sanciones, no ha habido manera de quitar el poder al pueblo en Venezuela. Entonces, el imperialismo, ya en una etapa de desesperación, bueno, comienza a abrir todos los frentes contra Venezuela y aquí está un pueblo estoico, paciente, pasando las de Caín a veces porque esas sanciones y toda esa guerra económica, la inflación inducida, el dólar today, mire que le hace difícil la vida al venezolano y ahí seguimos, con mucha fuerza porque sabemos quién es el enemigo y sabemos quién nos acompaña. Sabemos que tenemos un gobierno que por más dificultad que haya y puede cometer errores, pero está con nosotros y sufre con nosotros y está a la vanguardia con nosotros y que hay un imperialismo y una burguesía a la calle que quieren volver a tener el poder para hacerse de la renta petrolera y ya no invertirla ni en viviendas, ni en médicos, ni en universidades, ni en educación, en absolutamente nada, ni en canaimitas, ni nada, sino una vez más quedarse con esos recursos y robárselo como lo hicieron a la Cuarta República los banqueros, los empresarios, los petroleros en este país. Ministro, el dinero que se invierte en esas agresiones, en esos ataques contra Venezuela, a veces esa inversión va muy dirigida al tema de los medios de comunicación y la verdad de Venezuela termina siendo distorsionada en el resto del mundo. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con personas que están fuera de Venezuela, que nunca han venido a Venezuela, tienen una imagen bastante distinta a la realidad que se vive en nuestro país, más allá del tema de la crisis económica, de la guerra que se tiene contra el bolsillo de los venezolanos, se piensa desde muchas latitudes que aquí está casi que en una guerra civil y que los venezolanos nos estamos matando por un tema de factores políticos. Ese proceso de los medios de comunicación, más allá de cómo combatirlo, cómo logra Venezuela tratar de... o cómo intentar tratar, sobreponer la verdad, colocar la verdad de Venezuela por encima de ese cartel gigantesco de medios que incluso veíamos el gráfico que preparó su equipo en Cancillería, es impresionante la cantidad de notas que a diario salen contra Venezuela. Del 1 de enero al 31 de diciembre, uno de los gráficos que tenemos acá, Bloomberg, por ejemplo, había sacado 245 noticias negativas en contra de Venezuela. En Miami Herald, 203. Y así Fox 143, Wall Street Journal 141. Para completar las 3.880, esto fue un estudio que hizo la Cancillería, con 90 llaman los expertos agentes o medios de noticias. Y fíjense ustedes, además, cómo suben agosto, fíjense, después de la elección de la... Antes de la constituyente y después de la constituyente, son los grandes ataques contra la revolución, contra Venezuela. Y efectivamente se distribuyen entre una serie de medios de comunicación, algunos de los cuales son... hay que ver la propiedad de los medios de comunicación. Así como la propiedad de los factores de producción es importante. Sí, claro. Aquí tú lo estabas mencionando, ahí están. Bloomberg, Miami Herald, Bayward News, que es un amigo de Donald Trump. ¿Quiénes son los dueños de esos medios de comunicación? En este caso es en los Estados Unidos, pero tenemos también sobre Europa, América Latina, los mismos análisis. Son los grandes capitalistas. Bueno, casi todos estos medios pertenecen a 4 o 5 familias, no más. Exactamente, lo mismo pasa con el grupo Prisa en España, es decir, está la concentración del capital y la concentración de los medios. Es más, estos presidentes empresarios por América Latina andan comprando hasta medios comunitarios para confundir, hasta medios que en las redes son de izquierda también para por allí ir con su veneno poco a poco. Entonces hay que saber que el capitalismo, Jorge, yo creo que es muy importante saberlo, así como ellos hablan de los estados fallidos y quieren aplicar esa tesis a Irán, a Venezuela, etc. El sistema es el que falló. El sistema capitalista es un sistema fallido. El mundo que trataron de imponer es el mundo de la desigualdad. Vayan a ver ustedes la terrible situación de muchos países en África. ¿Por qué Europa hizo lo que hizo en África con el colonialismo y ahora no recibe a los migrantes africanos, sino que ha hecho del mar Mediterráneo un cementerio humano, un cementerio de migrantes? Una vergüenza para la unidad, que casi no se habla en medios de comunicación. Absolutamente, porque esos países cuando mejoran sus indicadores económicos, cuando le hacen caso al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio que ha permitido que fluya el capital libremente, en esos países se generan grandes brechas de desigualdad. Porque el sistema falló. El sistema nos está llevando a la destrucción de nuestra madre tierra. Estamos a pocas décadas y no hacemos algo hoy. Ahí está el Tratado de París y se salen los Estados Unidos del Tratado de París de manera descarada. Bueno, nosotros en Venezuela representamos una opción, no es la alternativa, una opción. El socialismo para nosotros además es la única alternativa que hay. Pero otros pueden tener otra opinión. Y donde ellos ven que hay un anticuerpo contra la enfermedad que ellos han creado, bueno, ellos actúan con toda la fuerza, por todos los medios. Y es allí donde nosotros tenemos que dar todas las batallas unidos, como nos dijo el compañero compatriota Hugo Chávez, dar todas las batallas unidos. Hay que luchar y hay que vencer. Nuestro único objetivo debe ser vencer. Esto es otro de los gráficos, ministro. Agencias, agencias de noticias. Y a uno sorprende, ¿no? Porque son las tres agencias quizás más importantes del mundo. Reuters, Associated Press y la agencia Fran Press. Y la cantidad de noticias, por ejemplo, de una agencia como Reuters, el 60% de la información, información entre comillas, que sale de Venezuela es totalmente negativo. 1.380 noticias, el 90% es negativo y el 60% sale, en este caso, de Reuters. Y el 31% de AFP. Esas son las grandes herramientas del capitalismo en Estados Unidos, el capitalismo en Europa. Ahí están presentes y son los que atacan a Venezuela. Hay una lógica. Si nosotros nos ponemos a ver quiénes son nuestros enemigos, hay todo un andamiaje que explica por qué nos atacan, cuáles son sus intereses, a qué le temen, por qué en España le temen tanto a Venezuela. ¿Por qué el ministro de Relaciones Exteriores español, como dicen ellos, tiene tanto morro, dicen ellos? Es decir, es tan cara dura, es tan cara de tabla, decimos nosotros aquí en Venezuela, para decir que buscar solidaridad es porque los ha atacado Venezuela, el retirar al embajador de España, ¿cómo es posible? Pero por detrás andan atacando a Venezuela por todas las vías, auspiciando quién recibió a un prófugo de la justicia como Antonio Leesma un sábado en el Palacio de la Moncloa, que no suele trabajar los sábados el señor presidente Rajoy, y lo recibió allá en el Palacio de Gobierno, a un prófugo. ¿Quiénes están financiando la oposición? ¿Quiénes han financiado las guarimas? Entonces, por favor, es la hipocresía en la peor de sus expresiones. Aquí hay un gobierno y un pueblo dignos, y seguiremos dando la respuesta. Y esto tenemos que tenerlo claro, para saber dónde estamos, quiénes nos atacan y quiénes somos nosotros. ¿No será también para estos gobiernos Venezuela una especie de excusa para tapar sus propios errores? Se lo pregunto porque cada vez que en España se enciende la polémica de los actos de corrupción de Rajoy, y que son bastantes y que además están bien probados, la respuesta del gobierno español es Venezuela. Cada vez que en Estados Unidos se incrementa la tensión por el tema económico, la respuesta es Venezuela. Y así en cada uno de los países. ¿Se ha convertido Venezuela en eso? ¿En la excusa del resto de esos gobiernos para tapar sus propios errores? Sí, efectivamente. Somos un elemento de distracción para que los pueblos no se den cuenta de las barbaridades que ocurren en algunos países. En España los desahucios, es decir, que dejan a las personas sin su vivienda, pero además con la deuda, tienen que pagar la deuda. No es que las dejan en la mitad de la calle, los muebles se los quitan todos, y se quedan con la deuda. Son diarios. Pero bueno, aquí en Colombia, sin irse tan lejos, cada vez que hay un escándalo, que asesinan dirigentes sociales, porque el proceso de paz no va por el camino en el cual soñaron quienes querían la paz en Colombia, entonces allí están Venezuela, Maduro, la dictadura, etc. Y afortunadamente el pueblo colombiano también es un pueblo sabio, pueblo venezolano, somos pueblos hermanos. Y nosotros tenemos la condición como para vencer y volver a reconstruir el tejido que el comandante Hugo Chávez, siguiendo el ejemplo del libertador Simón Bolívar, comenzó a tejer nuestro gran proyecto, desde la gran Colombia, la Colombia bolivariana, hasta nuestra América Latina unida, es la anficcionía latinoamericana con la CELAC. Tenemos que concentrarnos en esos grandes objetivos. Ministro, tengo que irme a una pausa. Son las 10 con 48 minutos. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre la convocatoria a elecciones presidenciales que se desarrollarán antes de que finalice el primer cuatrimestre de este año, y además cómo fue la reacción internacional de gobiernos y de organismos que hasta hace cinco semanas pedían a gritos que se hicieran elecciones en Venezuela, hoy cambiaron el discurso totalmente. Son las 10 con 49. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la etiqueta tanto en Twitter como en Instagram, numeral arreaza con amorín. Nuestras cuentas en redes sociales, arroba jorgeamorín, Twitter, Instagram, jorgeamorín, en Facebook, sus redes sociales, ministro. J.A. Arreaza. Arroba J.A. Arreaza. Vamos a una pausa, ya venimos. Continúa con Amorín. Son las 10 con 53 minutos. Seguimos conversando con el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Ministro, dejábamos un tema en el aire en la parte anterior. Tiene que ver con la convocatoria a elecciones y la subsiguiente reacción, sobre todo de medios internacionales, de gobiernos extranjeros, que hasta hace cinco semanas pedían, tal como decíamos en el editorial, a gritos casi de manera histérica que se hicieran elecciones, pero de la noche a la mañana ya no quieren elecciones. Su opinión al respecto. No, da risa, pero en realidad son grandes paradojas, ¿no? Tanto de la oposición como de sus jefes afuera. Uno no deja de recordar el de elecciones ya, el solo presidenciales, el Maduro cuéntate, si no te cuentas eres un dictador, etcétera, etcétera. En años que no eran electorales, ¿no? Entramos al año electoral, nuestra constitución es clara y es sagrada al respecto. El 10 de enero del año que viene empieza el nuevo periodo constitucional, es decir, este año debe haber elecciones. Tanta presión de la oposición se cumple con su deseo. Bueno, vamos a la elección. La Asamblea Nacional Constituyente en pleno ejercicio de sus facultades, legítima Asamblea Nacional Constituyente, las convoca. Da las garantías. ¿Cuáles son las garantías que pedía la oposición? Las mismas garantías del año 2015, donde la oposición ganó ampliamente la elección parlamentaria. No son capaces de participar con esas garantías que les dieron la victoria entonces. ¿Qué ha cambiado que ahora no les garantizan la victoria? Son cosas que no tienen respuesta. Y el mundo reacciona porque definitivamente creo que es muy notorio la falta de liderazgo en la oposición. Incluso hacen de terroristas líderes. Entonces, para darle más tiempo a la oposición, para ver si logran imponer a un líder, etcétera, o buscar un outsider, como llaman, alguien que venga de afuera, entonces le dan más tiempo. Pero es absurdo. Porque las propias declaraciones del grupo cartel de Lima, de los gobiernos que se han opuesto, siempre han pedido elecciones en Venezuela. Bueno, aquí están las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Piden elecciones, se le dan elecciones, ahora no quieren elecciones. Pedían diálogo, querían garantes internacionales, que se lo acompañaran cancilleres, que el de Chile, que el de México, venga, venga. En un momento dado, pidieron el Papa, vengase el Papa. Si el presidente Nicolás Maduro hubiese tenido que buscar a Papa Dios para sentarlo en la mesa, lo hubiese buscado. Pero una vez que se les complace en su petición, la rechazan. Tanto la oposición aquí como en el mundo. Entonces, lo que hay que tener es coherencia, ¿no? Yo creo que los errores en política se pagan. O, bueno, hoy Diosdado Cabello ha sido una buena explicación de ello. O aprendes, o pagas. Claro. Los errores en política. Entonces, lo más sano sería que se incorporaran a la convocatoria de elecciones que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente, que hace el poder electoral en consecuencia, que participen, que hagan sus primarias. No hicieron primarias para los gobernadores, que eran muchos más cargos y la hicieron con prontitud. Bueno, muy bien. ¿Por qué no hacen sus primarias ahora? Definen cuál es su candidato, vayan a la elección y que gane el pueblo de Venezuela. Quiere que sea el pueblo de Venezuela el que decida su futuro. No la Unión Europea, ni Donald Trump, ni el cártel de Lima, sino el pueblo venezolano. Una cosa que me ha parecido sorprendente es que algunos de estos personeros de oposición que legítimamente han decidido decir, mira, yo me postulo a la elección presidencial o a que se llegue a una primaria en la oposición, están siendo atacados por gobiernos y medios extranjeros. Es decir, algunos de estos personajes que llevan semana y media diciendo que van a ser candidatos presidenciales, el ataque no lo reciben a lo interno en Venezuela. Lo reciben de organismos exteriores que salen y les gritan y les dicen de todo. Ahora resulta que para los opositores que deciden postularse a la presidencia, el enemigo no es el gobierno sino sus propios aliados, entre comillas, que están fuera del país. Hay congresistas estadounidenses que casi piden sanciones para los opositores. Ahí está uno de ellos, Marco Rubio. Para los opositores que se atrevan, es más, a lo mejor pedirían sanciones si se logra un acuerdo político contra la MUD por haber firmado con el gobierno un acuerdo. Son los extremistas, racistas, supremacistas, fascistas, contrarrevolucionarios. Esos son los que están gobernando los Estados Unidos. Ahí están los voceros, congresistas como Iliana Ross, Letinen, Marco Rubio, voceros del Departamento de Estado, la señora Neuert, otros congresistas, funcionarios, el presidente. Ahí están todos. De verdad es que ellos son los que concentran los ataques contra, de la vocería estadounidense contra el gobierno de Venezuela. Se los han distribuido bastante bien ninguno como la amenaza de uso de la fuerza militar, la amenaza de invasión contra Venezuela que hizo el propio Donald Trump. Eso fue el extremo ya de todos los extremos pero eso está latente allí y nuestra fuerza armada también sabrá responder ante cualquier intento de uso de la fuerza militar pero creo que hasta ahí es impopular en el mundo y en América Latina semejante acto. En su momento Mike Pence, el vicepresidente, hizo una gira por América Latina para recoger opiniones y ni siquiera entre los países que se oponen a Venezuela lo ven con buenos ojos porque serían muchas más las consecuencias incluso para ellos que los beneficios para Venezuela. Viene otra gira este caso de Tylerson por algunos países Colombia, Chile ha anunciado en medio de lo que será el año de proceso electoral en Venezuela países con pueblos hermanos pero con gobiernos sumisos precisamente a ese gobierno que pertenece el señor también elecciona en varios de esos países que va a visitar el secretario de Estado. ¿Cuál podría ser la intención de esta gira que se anuncia cuando la política propia de Donald Trump ha sido casi excluir, desechar a lo que son los gobiernos latinoamericanos incluso los que son sus aliados? Ya prácticamente la han anunciado los voceros una gira para presionar a esos países para atacar a Venezuela es una cosa es el colmo de la obsesión gastan recursos del pueblo estadounidense viajes para ir y asegurarse de que sus aliados más que aliados sus subordinados cumplan y ataquen a Venezuela es una cosa lamentable pero mira la política exterior venezolana la diplomacia venezolana de paz dará respuesta oportuna también a esa gira del señor Tillerson y también tenemos en este continente grandes solidaridades incluso en esos países cuando no los gobiernos los gobiernos del ALBA muchos gobiernos del Caribe de Centroamérica de Sudamérica por supuesto que respetan a Venezuela y la quieren pero incluso en esos países cuyos gobiernos empresariales atacan a Venezuela allí tenemos grandes solidaridades en los pueblos y sabremos nosotros bien conectar con ellos durante esa gira del canciller como también de manera permanente bueno uno de lo que uno asume que se encenderá nuevamente es decir el ataque es constante es la prensa más anti-venezolana que hay en América Latina México Colombia Chile son ejemplos Argentina es otro ejemplo uno cuando se pone le comentaba ahorita en la pausa que yo tiendo a consumir mucho de esta desinformación de este tipo de medios para saber que que terminan diciendo y uno se sorprende incluso yo creo que propios militantes de la oposición pueden sentirse burlados por lo que se dice en esos medios de comunicación México Colombia Chile parte de ese estudio que se hizo desde la cancillería la cantidad de desinformación que hay en torno a Venezuela es gigantesco el 90% de las noticias de información contienen una carga simbólica de descalificación y manipulación de la realidad venezolana así es México Colombia Chile bien lo dice en América Latina y en España también tú abres o ni siquiera lo abres en la portada del ABC del país del mundo aparece la cara del presidente Maduro se habla más de Venezuela que de España los españoles quieren que le aseguren su derecho a la vivienda su derecho a la seguridad social el desempleo el desempleo juvenil es casi el 50% y se encuentran con la cara de Nicolás Maduro y un problema que supuestamente representa Venezuela para el mundo es un irrespeto grande pero en nuestra América ¿sabes qué difícil? como la propiedad de los medios de comunicación importantes masivos es la misma que la de los empresarios y esos empresarios están en el poder político bueno hace mucho más difícil el trabajo es difícil violentar toda esa barrera que le ponen a la verdad y sin embargo va fluyendo Jorge va fluyendo la verdad los pueblos saben los pueblos huelen los pueblos tienen la intuición de quien está en los ciudades y muchos confundidos y será nuestra labor aclarar la realidad y nosotros no somos perfectos ni la revolución es sagrada pero cuando uno vea más las matrices que han montado la narcodictadura la narcocúpula el gobierno de asesinos violación de derechos humanos es tanto como tú dices tan abrumador el ataque que muchas personas dicen pero bueno esto será posible lo ponen en duda entran en duda razonable se dice porque es que es un ataque muy descarado contra Venezuela para escapar como tú bien lo decías una de las preguntas para eludir problemas nacionales apelan al ataque de Venezuela ministro hay dos casos que me gustaría tocar antes de finalizar el programa y tiene que ver con Brasil y Argentina primero Brasil acaban de o siguen intentando inhabilitar a Luis Ignacio Lula da Silva para que sea candidato a la presidencia además en un Brasil con una convulsión política y con una historia reciente bastante vergonzosa a golpe de estado a la presidenta Dilma Rousseff asume un presidente con una carga de corrupción gigantesca no lo eligió nadie pero bueno él está allí es el presidente y la persona que este se ve como el candidato más favorable para ganar las presidencias en Brasil la presidencia simplemente lo someten a un juicio increíble además tuvimos la oportunidad de leer parte del interrogatorio porque supuestamente tomó un apartamento una cosa absurda su opinión que al respecto además Brasil es uno de los gobiernos que más ataca a la revolución venezolana el presidente Lula es un líder histórico que viene de la clase trabajadora del sufrimiento hasta accidentes laborales ha sufrido y ha tenido una persistencia y una perseverancia y gobernó para los pueblos gobernó hizo que salieran de la pobreza millones y millones de brasileños por supuesto eso puso en problemas las grandes ganancias de la banca de la burguesía etcétera y bueno fue atacado a él atacada a la presidenta Dilma Rousseff que seguía por supuesto con el mismo programa con el mismo espíritu logró su objetivo el imperialismo ahí quizás han sido tímidos algunos líderes brasileños nosotros tenemos la certeza de que el gobierno de los Estados Unidos estuvo detrás del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff logró el objetivo y Lula luego se va a la calle se va de donde él viene a las bases al pueblo y empieza a despertar de nuevo el ánimo la esperanza que es fundamental en política de ese pueblo brasileño y comienzan los ataques y como no tienen por donde atacar su liderazgo su buen gobierno la base de donde viene la afinidad con la mayoría de los brasileños que son gente humilde trabajador y buena lo judicializan lo politizan la justicia y van a una persecución judicial buscando cualquier pretexto bueno y lo tienen ahí casi neutralizado nosotros aspiramos a que la perseverancia y bueno el equipo jurico que le acompaña logren que él pueda salir adelante sin las elecciones del presidente Lula o del presidente Brasil perdón fuese mañana Lula arrasa y gana en primera vuelta ese es el temor que le tiene la burguesía ese es el temor que le tiene y eso cambiaría geoestratégicamente la correlación de fuerza porque Brasil es Brasil es el gigante del sur como decía Simón Bolívar ahí está latiente y presente y está su pueblo allí dispuesto cambiaría comenzaría a cambiar la correlación de fuerzas de América Latina y el Caribe y es una jugada a la cual no se quieren arriesgar los imperialistas pero a veces los pueblos pueden más que los intereses el otro caso es Argentina el presidente Macri acaba de anunciar el gobierno argentino que van a hacer un recorte del 25% de los trabajadores y las trabajadoras del gobierno es decir 25% de esos trabajadores van a quedar desempleados y este es uno de los señores que también más ataca la gestión del gobierno venezolano uno a veces se pregunta si el presidente Nicolás Maduro si el gobierno del cual usted es ministro decidiera a la noche de la mañana hacer un recorte del 30% de los trabajadores pues imagino que en ese caso si nos aplaudirían ¿no? Sí fíjate y Macri el presidente también ha efectuado una operación contra el kirchnerismo contra Cristina Fernández contra quienes gobernaron y además dejaron al pueblo argentino con un gran sustento un colchón social inmenso que por más que lo ha golpeado Macri todavía resiste ¿no? pero llega un momento ya que las leyes que aprobaron de las pensiones en diciembre bueno eso fueron movilizaciones inmensas que hubo prácticamente tuvieron que comprar algunos votos ¿no? para poder garantizar que se aprobara porque hasta los congresistas entraron en pánico cuando vieron ese pueblo en las calles reclamando justicia y seguirán ellos adelante con el neoliberalismo el neoliberalismo hoy no es el neoliberalismo tan simple de los 90 el Fondo Monetario Internacional te daba el dinero fresco y tú cumplías Macri cumple y no le dan tampoco recursos para hacer adelante de manera que es complicada la situación de Argentina y finalmente son empresarios en el poder lamentablemente están más pendientes de sus intereses los de su grupo empresarial y los de la burguesía empresarial que los intereses del pueblo y van a tratar de quitarle beneficios al pueblo para que lo tengan las grandes empresas y la burguesía empresarial en todos esos países es lamentable pero los pueblos están bien los pueblos sienten los pueblos aprenden los pueblos añoran y los pueblos volverán por la senda de la liberación más temprano que tarde el presidente Macri se convirtió hace algunos días en una especie de anécdota en una entrevista en el canal Rusia Today cuando la periodista bueno él intentó desprestigiar a Venezuela como hacen cada uno de los medios pero al momento que la periodista le preguntó sobre la reacción del presidente Vladimir Putin sobre esas acusaciones contra Venezuela no le dio el caradurismo y tuvo que decir bueno no respondió nada esto se lo comento para saber cómo están las relaciones a nivel internacional con países como la Federación de Rusia como la República Popular China el comandante Chávez y el presidente el canciller entonces Nicolás Maduro lograron grandes vínculos profundos yo creo que con China estuvimos en diciembre en China con el canciller Wang Yi que lo vimos ahora en Santiago de Chile también en la cumbre CELAC con Rusia con actores nuevos que se han sumado al mundo pluripolar como Turquía países del Medio Oriente también con mucha fuerza norte de África tenemos relaciones a veces que son no somos socios no somos afines a veces somos hermanos ¿verdad? en una relación muy solidaria muy dispuesta a abrir vías incluso países que han sufrido sanciones como Irán bueno nos demuestran como lograron cumplir objetivos a pesar de las sanciones Rusia ha sido sancionada también y crearon rutas para burlar esas sanciones y estamos la criptomoneda el petro es una de las de las de las grandes rutas que vamos a encontrar para burlar el sistema financiero las sanciones internacionales que hoy impiden yo insisto esas sanciones que aplicó Donald Trump piden que ellos dicen que no va contra los medicamentos contra la comida y es falso esos grandes proveedores traders desde petróleo hasta muebles comida todo lo venden y esos proveedores se niegan a venderle a Venezuela la banca no quiere trabajar con Venezuela hay empresarios privados venezolanos hay que buscarlos Jorge búsquenlos y entrevístenlos en estos espacios que les han cerrado cuentas que les rebotan las transacciones permanentemente y no tienen nada que ver con nosotros seguramente sean opositores todos pero por el mero hecho de ser venezolano y que estas sanciones generan temores en la banca bueno generan un daño que es de verdad direccionado intencional del imperialismo contra Venezuela y con todo y eso nosotros y este de todos los esfuerzos que ha hecho el presidente Maduro ahí está el carnet de la patria ahí están los bonos estamos generando las medidas de protección aumento del salario si es muy difícil contener la remetida imperial pero vamos con mucha dignidad y con un pueblo que sabe que aquí está su revolución aquí está su gobierno aquí está el equipo que dejó el comandante Hugo Chávez y el pueblo que dejó el comandante Hugo Chávez para lograr las grandes victorias y que no van a venir unos gobiernos imperialistas a impedir que nosotros seamos libres si no pudieron hace 200 años mucho menos lo van a hacer ahora ministro de verdad como siempre un placer gracias Jorge muchísimas gracias un honor siempre son las 11 con 11 minutos ya nosotros llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy estuvimos conversando con Jorge Reaza ministro del poder popular para las relaciones exteriores como siempre nos despedimos recordándote que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta de gente trabajadora que las minorías esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario chau se les quiere nos vemos el próximo lunes chau